Normalmente, cuando hablamos de vida extraterrestre, pensamos en la vida que existe fuera de la Tierra, en otros planetas como Marte o planetas fuera del sistema solar. Pero, ¿y si la vida extraterrestre no tuviera que estar ligada a un planeta concreto? En otras palabras, ¿y si pudiera existir libremente en el espacio, sin necesidad de un terreno o entorno fijo como base? La pregunta, ¿y si el terrestre en extraterrestre fuera opcional?, sugiere precisamente esta idea, que quizá la vida extraterrestre no necesite un planeta o Tierra para sobrevivir. Normalmente, los planetas parecen ser el lugar ideal para la vida. Pensemos en la Tierra. Ofrece todo lo que necesitan los seres vivos, una atmósfera que lo mantiene todo, atrapado, y a la temperatura adecuada para el agua líquida, así como elementos como el carbono y el oxígeno, esenciales para el desarrollo de la vida. Este equilibrio perfecto de aire, agua y nutrientes, junto con la energía del Sol, hacen de la Tierra un auténtico paraíso para la vida. Y es precisamente esta combinación la que guía la búsqueda de vida en otros planetas y galaxias. Al fin y al cabo, imaginamos que si la vida surgió aquí con esta configuración, podría ocurrir lo mismo en lugares similares. Pero, ¿y si la vida extraterrestre pudiera existir sin depender de un planeta? Este es el punto de partida de un estudio reciente, que se pregunta si la vida podría sobrevivir creando su propio, entorno, en el espacio exterior, sin necesidad de una, Tierra, o superficie como base. Es una idea intrigante, pero ya tenemos un ejemplo de vida en el espacio, los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Por supuesto, dependen de recursos constantes traídos de la Tierra, pero, ¿y si organismos más simples pudieran adaptarse de forma independiente? Sabemos que algunos ya son extremadamente resistentes, como los tardígrados, que pueden soportar incluso las duras condiciones del vacío espacial. Para que una colonia biológica sobreviva en el espacio, necesitaría algunas adaptaciones específicas. Presión contra el vacío, en el espacio, la falta de presión es un problema, por lo que una colonia necesitaría crear una membrana o caparazón para proteger su medio interno. Esto puede parecer complicado, pero muchos organismos de la Tierra ya hacen frente a las diferencias de presión, así que hay formas de sortear esta barrera. Control de la temperatura, sin una atmósfera que estabilice el calor, la colonia tendría que desarrollar un efecto invernadero, para garantizar que el agua se mantuviera en estado líquido. Parece difícil, pero seres como las hormigas saarianas ya hacen algo parecido ajustando la forma en que absorben o reflejan la luz solar para mantener su temperatura interna. Una colonia espacial podría tener una membrana con un mecanismo similar. Retención de elementos ligeros, sin la gravedad de un planeta, una colonia tendría que hacer frente a la pérdida de elementos esenciales con el paso de los años, lo que requeriría un sistema de reabastecimiento constante, quizá mediante la recogida de elementos de asteroides cercanos. Posición ideal en la órbita de una estrella, para aprovechar al máximo la luz y el calor, esta colonia tendría que estar en la zona habitable de una estrella. Y una vez establecida, tendría que contar con un sistema de reciclaje eficaz para reutilizar todos los recursos internamente. Con estas adaptaciones, la colonia podría ser una estructura flotante de hasta 100 metros de diámetro, mantenida por un caparazón transparente y resistente que estabilizaría la presión, la temperatura y un ligero efecto invernadero interno. Esta idea no solo amplía nuestra comprensión de lo que es posible para la vida en el universo, sino que también nos inspira a pensar en nuevas estrategias para los hábitats espaciales. En el futuro, nuestras estaciones espaciales podrían convertirse en ecosistemas autosuficientes, utilizando la biotecnología y el reciclaje de materiales para eliminar la dependencia de los recursos de la tierra. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. A todos los difernautas un fuerte abrazo.